¿Qué cree? El Senado Federal, de mayoría demócrata, rechazó hoy la propuesta de ley bipartidista sobre seguridad fronteriza e inmigración. Ahora queda por verse si el presidente Joe Biden va a hacer algo al respecto por medio de su poder ejecutivo. No ha hecho nada durante tres años y medio. No le ha interesado este problema fronterizo. Está demostrado. Ahora quiere meter el pie en el acelerador para estar en la campaña de reelección. Con órdenes ejecutivas podía haber resuelto ese problema hace rato, pero él no quiere hacerlo. Él quiere someterlo al Congreso para que falle y decir, yo hice lo posible, los republicanos me mataron la propuesta. Continúa. En días recientes se reportó que el mandatario está considerando órdenes ejecutivas, o sea, está considerando, a ver si le cae el 20, para lidiar con la crisis en la frontera. Es poco probable que en el Senado haya más movimientos sobre esta medida de inmigración, pero desde el Congreso, Juliana Monsalve nos amplía a continuación. En el Senado este jueves, un voto fallido que no concluyó en nada. La mayoría de los legisladores votaron en contra del paquete de seguridad fronteriza. Este era el segundo intento para salvar la medida. Pero es importante tener el voto para mostrar al mundo quién quiere una solución y quién está peleando contra una solución. La propuesta bipartidista buscaba reducir los cruces fronterizos y rechazar rápidamente a migrantes que solicitan asilo, pero no califican. Además, incluía la contratación de más agentes federales, fondos para combatir el narcotráfico y visas para ampliar las vías legales. Es uno de los proyectos más duros en materia migratoria y aún así no se aprobó. Estas propuestas, aun cuando, son muy, muy, muy xenófobas, muy restrictivas. En última instancia son rechazadas porque el tema sigue siendo valioso electoralmente hablando. El senador republicano James Lankford, uno de los que trabajó por esta propuesta inicialmente, votó en contra de la medida este miércoles. Porque dijo el voto solo era un ejercicio político que no hacía nada para ayudar a solucionar el verdadero problema del sistema migratorio. Pero el líder del Senado dijo que esta era la oportunidad para lograr algo en el marco de inmigración y que los republicanos la habían rechazado. Cabe recalcar que también algunos demócratas votaron en contra de la medida. El estancamiento de medidas migratorias aquí en el Congreso no es nada nuevo, ni mucho menos las acusaciones entre demócratas y republicanos que hasta ahora no han producido nada concreto para solucionar el sistema migratorio del país. En Washington, Juliana Monsalve, Telemundo.